Andrea Legarreta, una de las grandes y bellas artistas del programa Hoy, impactó a los cibernautas tras una declaración que realizó en la emisión de Televisa en relación con los escándalos que buscan manchar su imagen y la de su honorable familia. El tema tomó mayores proporciones cuando la columna del Universal llamada Alfombra Roja dio a conocer que las hijas de la presentadora Andrea Legarreta ignoran toda clase de chismes que rondan en la red. Andrea Legarreta aclaró en el programa Hoy todo acerca de los rumores en relación con una presunta infidelidad que cometió con un alto mando de la compañía Televisa. En el vídeo se vio a Andrea Legarreta muy molesta por lo que ocurrió presentando pruebas de que la información era falsa y hasta se dio el lujo de llamar tipejo cobarde al encargado de filtrar los datos erróneos. Lo que sorprendió a los cibernautas fue que el impulsor de la noticia de la infidelidad fue nada más y nada menos que el youtuber Dael del canal de YouTube Agen de TV. Otra de las situaciones que parecen llamar la atención es que esta clase de información errónea no parece afectar a las hijas de Andrea Legarreta, quienes están conscientes de que habrá toda clase de puntos de vista sobre los artistas. Las pequeñas de Andrea Legarreta explicaron que no les incomodan los chismes, ya que saben cuál es la situación real de su familia, por lo que no dudarán en dar por su lado a aquellos periodistas que buscan atacar sin pruebas concretas. Fotografía Twitter con información del Universal Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.